Raimundo Cruz, entrevista a... ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gusto saludarle. Don Raimundo, igualmente es un gusto siempre saludarle y escucharle que sabe de todo, de fútbol, de todo. ¿Conoce usted? Bueno, somos un poquito, nos evapamos un poquito de todo, pero por eso tenemos a los especialistas, a los expertos, cada uno de los temas. ¿Le gusta a usted el fútbol? Sí, por supuesto. ¿A quién le va? Mire, tengo una preferencia por Tigres. ¿Tigres? No porque han sido campeones últimamente, sino me imagino que... No, 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 realmente tiene un buen juego y ya tiene algún tiempo que lo seguimos. Yo soy de origen poblano y ya me cansé de llevar siempre que me ganen las tortas. Sí, verdad, las apuestas. Bueno, ni siquiera se puede apostar porque me deben apostar para que el Puebla no descienda, pero ya está ahí el equipo de la UAPA y de... Lobos. Lobos creo que puede hacer un buen papel, pero bueno, creo que tiene una buena elección del equipo. Pero para no hacer corajes, dije, mejor me cambio con... No, además creo que ya desde el tiempo atrás es una institución bastante seria. Y luego apostándole a la América que siempre lo disfruto. Ahí sí estamos de acuerdo, fíjese, yo soy americanista de toda la vida. Así que, así que... Ah, ¿usted apostándole en contra o favor? En contra. Ah, en contra. Así es, así es, así es, los que aman o los que odian, ¿no? Así es. Oiga, hablando del amor y no del odio, mañana un día muy importante para ustedes, para la CONCANACO, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, mañana un día muy importante, la reactivación de la economía del mes de febrero del 14 en particular. Sí, bueno, estamos estimando que la derrama económica que se tendrá por el Día del Amor y la Amistad es alrededor de 21 mil millones de pesos, que es una buena cantidad, y sobre todo se impacta en rubros muy específicos, en giros muy específicos, por ejemplo, todo lo que son flores, dulces, chocolates. Peluches, tarjetas. Hoteles, moteles también. Oiga, yo decía hace ratito, eso hablábamos, los moteles hasta se hace fila, cuando estaba yo chavo, iba al pan, y no porque me gustara, sino yo porque la chica en turno que me gustaba, o mis amigos, ahí estábamos haciéndole compañía, unas filas enormes. Así están los moteles hoy en día, a partir de mañana, desde que amanece y hay sol, hasta las últimas horas del día prácticamente, de la noche. Tienen una rotación de 200, 300 por ciento. Sí. Es impresionante. Es impresionante. Hoy Día Internacional del Condón, imagino que hoy se venden muchos, porque mañana se usan otro tanto más, ¿no? También va a haber mucha venta, por supuesto. Mucha venta. Entonces, un rubro importante, el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, y son específicamente varios rubros, entre ellos los hoteles y moteles. Sí, por supuesto, las flores, dulces, chocolates, por supuesto, restaurantes, cafeterías, bebidas, decores, los cines, teatros. Pues es básicamente, se toma un día de diversión, donde se pretende llevar a los seres queridos a cine o a una obra de teatro. Inclusive, cuando no se tiene lana, pues el café con la novia, el novio, el helado, cualquier lugar es adecuado. Los cines, que son accesibles, hay una enorme cantidad. Año con año, siempre hay un porcentaje mayor al subsecuente. Ese es algo importante, no disminuye a pesar de la situación económica. Sí, así es. Estamos estimando que va a estar entre un 3.1 y 3.5% de crecimiento. A pesar de que a veces las situaciones, las previsiones económicas no son halagüeñas, A pesar de que el consumo es una tendencia de largo plazo, sí muestra una tendencia hacia abajo, negativa, ¿no? ¿14 de febrero es de los días más importantes para el comercio en México? No, bueno, es un día que ayuda en la cuesta de los primeros meses del año, saliendo de todos los pasivos que se tienen en Navidad. Y, bueno, ayuda e inicia un proceso de reactivación económica donde se reponen, se compran mercancías y demás. Entonces, ya a partir de estas fechas vienen los Semana Santa, muertes, madres, y ya nos seguimos en un proceso económico donde ya se pierde el efecto tan grave de los primeros días del año, que es muy difícil. Pero entonces el 14 de febrero no es de los más significativos económicamente en el año. Es un solo día, cuando se llega a pegar el viernes, que se hace toda una semana larga, sí es muy impactante. Pero pues casi todas las empresas trabajan, entonces los que pueden salir a comer o en la noche a cenar o irse al cine en la noche, sí es un día importante, pero hay días mucho más importantes. Enrique Solana, una situación importante. Tenemos datos muy duros, la inseguridad. Hoy nos damos cuenta que en cualquier lugar de la Ciudad de México, en cualquier lugar de la República, los comensales, los visitantes, una plaza, un restaurante, pueden ser sujetos de la delincuencia. ¿Eso ha mermado el ánimo de la gente o todavía no asemella en la economía? La inseguridad. Sí, mire, en realidad el tema de la inseguridad sí tiene un impacto importante en algunas zonas del país. Yo podría decirle que si menciono que no importa en Tamaulipas y no tiene ninguna relevancia para salir en la noche a cenar o irse a cine, sería una barbaridad, en algunas partes de Veracruz, Cuatahualcos, que está muy complicado ahorita. Sí hay zonas en todo el país que sea complicado. Chihuahua también, ahí mejor. Ahora sí que de lejecitos, cartas de amor, ahora ya con el Internet, mejor de ahí nos vemos y nos saludamos porque salir es un riesgo. Entonces sí inhibe al ciudadano la inseguridad en algunas regiones. Cierta precaución. Ahora le voy a decir, la Ciudad de México es mucho más complejo dar una opinión, porque es una ciudad más grande, las más grandes del mundo, y los hechos que suceden habría que compararlos en el número de miles de habitantes para poder tomar una proporción. Todavía se ven como aislados, no más allá de que en el restaurante Fulano, en la plaza comercial Zutana. Yo no creo que en México podamos hablar, en la Ciudad de México, que podamos hablar de una situación de inseguridad donde no se pueda salir. Yo en lo personal no soy de México y salgo prácticamente sin ninguna preocupación, siempre veo torretas, patrullas. Por supuesto, si se va uno a sitios un poquito más alejados, sí, seguramente hay zonas y coronas especialmente complicadas. O allá como en Aguascalientes, donde un bar hizo una celebración previo a estas fechas, pero todos andaban en ropa interior, las mujeres en pantaleta, los hombres en calzoncillos. Digo, eso también ya es una situación distinta, ¿no? Ya se están acercando a situaciones de otra índole, pero si uno se quiere divertir, distraer, entretener o festejar normal, creo que sí se puede hacer todavía en México. Ahí me acordó usted de un chiste, ¿no? Que se enoja que se ponga sus pichones y que se vaya. Sí, exactamente. A quien te da disgusto, que se vaya entonces, que se marche. Fiestas mayores. Así es. Oiga, un gusto saludarle. Entonces, qué bueno que la economía sigue caminando. Oiga, la elección que iba a haber con ustedes, ¿cómo quedó? ¿Qué ha pasado ahí? Mire, yo tengo la firme convicción, y estoy cierto de ello, que para, como lo marca la establección de nuestros estatutos, para los primeros 90 días del año, se va a dar el cambio de presidencia en un ambiente de tranquilidad y seguirá la confederación trabajando regular y normalmente como siempre. Tenemos un medio al pendiente. Muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo.